Cambiamos de tema, nos vamos ahora a Estados Unidos. Un adolescente de 18 años abrió fuego este martes en una escuela primaria de Texas. El tirador asesinó al menos 18 niños y dos adultos. Se trata del tiroteo más mortífero en una escuela de Estados Unidos en años. La tragedia se ha producido en una escuela de la localidad de Uvalde, a unos 130 kilómetros al oeste de San Antonio. El gobernador de Texas afirmó que el atacante, identificado como Salvador Ramos, le habría disparado también a su abuela antes de dirigirse al colegio. Los agentes de policía que acudieron a la llamada de emergencia abatieron al agresor. Ampliamos ahora la información con Carolina Chimoy en Washington. Carolina, ¿se tienen más detalles sobre el tiroteo y los motivos del agresor? Cuéntanos. Aún no se tienen detalles sobre los motivos del atacante, Silvia. Se sabe, como mencionabas, que había cumplido recién los 18 años, que no tenía antecedentes penales y que iba a la escuela secundaria que estaba relativamente cerca de esta escuela primaria, que fue donde realizó el tiroteo, 18 niños han muerto y un adulto, varios de los niños del cuarto grado de esta escuela primaria, es decir, entre 9 y 10 años, una noticia muy triste que conmueve al país. Y como vimos también al presidente Biden, que dio unas palabras hace un momento, es importante remarcar, Silvia, que en lo que va del año ya han sucedido 215 tiroteos masivos en este país. Bueno, como acabas de decir, Joe Biden se pronunció sobre este terrible incidente. ¿Abre el presidente la posibilidad o abrió allí en ese discurso la posibilidad un cambio en la legislación sobre el porte de armas en Estados Unidos? Mencionó que finalmente los legisladores y quienes están a cargo, tanto en el Capitolio como en su administración, deberían hacer algo en contra de la fuerte lobby de armas acá en Estados Unidos. Se mostró también muy chocado sobre lo que sucedió en Ubalde y dijo que está cansado de esto y está cansado de los tiroteos en Estados Unidos y que tiene que suceder algo finalmente, pero no dio detalles al respecto. Sabemos, Silvia, que para que realmente suceda algo y para que se cambie la ley y para que se prohíba la venta tan fácil de armas en Estados Unidos, tenemos el Senado, todo el Senado, 60 senadores tendrían que votar a favor. Algo que realmente parece imposible, siendo que varios republicanos, quienes no quieren regular el porte de armas en Estados Unidos, no están realmente a favor. Es un tema que venimos tratando ya hace varios años en este país y si republicanos y demócratas no llegan a un compromiso, pero el presidente volvió a mencionar que es necesario finalizar y poner freno a los tiroteos que suceden continuamente en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carolina Chemoy, desde Washington.